Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal, nuestro canal de en acción WWE Un servidor donde como lo verán ahí en el título voy a estar dando muy rápidamente los resultados de lo que fue WWE Elimination Chamber Edición 2024, la cámara de eliminación en esta edición de este año, allá desde Australia, no exactamente desde Perth Desde esta ciudad australiana, en un horario muy complicado, fue a las 2 AM del Este y 5 AM del Pacífico Obviamente en la madrugada, al otro lado del mundo Pero bueno, vamos a comentarle muy rápidamente a este pago por evento que como tal presentó un cartel que no estuvo tan mal Pero creo que muy corto, en cuanto al cartel como tal no estuvo tan malo Pero creo que en cuanto a las luchas fue muy cortico Y en cuanto al evento en sí, creo que sí, ha sido uno de los Elimination Chamber más flojos de toda la historia Sinceramente, en una historia que ya tiene más de unos 12 años, podríamos decirlo 12, 13 años de este evento, incluso 14 si no estoy mal como pay per view como tal Porque inició en 2010, si no estoy mal, bueno Vamos a entrarle con todo, ustedes ya verán lo que pasó en el Geek Off Pues WWE nos anunció una lucha, que fue la lucha por los campeonatos Tag Team en parejas O los Women's Tag Team Championships Donde la campeona o las campeonas de Kabuki Warriors, Asuka y Kairi Zane Se estaban enfrentando a la chica local, Indy Harwell La gente la recibió bien Y a Candice LeRai, creo que fue una lucha normalita en el Geek Off, no estuvo tan mal Obviamente estaba la gente volcada con Indy Harwell Prácticamente de la casa Y creo que el match no estuvo tan malo Creo que incluso pudo haber estado en el card oficial divinamente Por las pocas luchas que hubo, mejor Creo que fue un match bien para calentar motores, para el fogueo Creo que no estuvo tan mal Es bueno tener un match en el Kick Off que hace mucho rato no tenemos Y aquí nos lo ponen Y bueno, al final pues obviamente The Kabuki Warriors que ganaban los títulos hace poco Pues retienen sus títulos Obviamente Asuka y Kairi Zane siguen reinando Vamos a ver como continúa la historia de aquí en adelante Obviamente camino a Russell Mene que ya está cerca Esta fue la última parada Y ya como sigue el desarrollo de las historias de aquí en adelante Entramos al card oficial rápidamente Un cartel como les digo muy corto Cuatro luchas como tal y un segmento Y en el opener WL no sabría Creo que era predecible con la lucha De Elimination Chamber Match femenino Donde las competidoras son Becky Lynch, Bianca Belair, Naomi que regresó Liv Morgan también regresó Tiffy Tiffy, Tiffany Strayton Una hermosura de mujer y muy talentosa de mis favoritas Está Over y Raquel Rocky Raquel Rodríguez o Raquel González Como quieran Creo que en términos de lucha A mi punto de vista y a nivel de sensaciones Creo que esta fue la mejor lucha de la noche Desde mi punto de vista sin ser la gran cosa Pero una de las mejores cámaras de la historia Obviamente no es eso Pero al menos de este Elimination Chamber Para mi fue la más sólida La de mejores sensaciones Las chicas la rompieron La hicieron muy bien Y termina siendo el match Que a mi punto de vista Volvi reitero salva la noche Todas tuvieron un buen accionar Creo que en cuanto al build up Como fue llevando el buqueo en la historia Tenía sentido las eliminaciones Creo que estuvieron bien Ustedes ahí las vieron Se eliminaron entre las chicas Esto puede dar pie Pues obviamente las historias Un pago por evento Que tenía la particularidad De que fue O de que era muy predecible Creo que Todos pues Atinamos las predicciones seguramente Tenemos en el plan esto No tiraron ninguna sorpresa Y los resultados fueron predecibles Pero este match Creo que saca la casta O sacó la cara Por el evento en sí Lo salvó Y aunque fue flojito Como tal El evento en sí Pero bueno Se vieron a lucha Todas se lucieron Tiffany la mejor Tiffy Tiff está en un nivel tremendo Es hermosa Tiene buen micro In-ring tiene mucha calidad Y se sigue puliendo Definitivamente Tiffany Tiene una madera de campeona Brutal Espero que le den algo grande Este año Vamos a ver que hacen Con ella en los sumenios Pero por qué un maletín De Money in the Bank Por ahí Señorita Ahí dieron el banco Puede ser Vamos a ver Creo que todas lo hicieron bien A Biomi también regresó En un nivel tremendo Leap también está Muy pulida Ha mejorado mucho Y obviamente Raquel Bianca a ver con su potencia Y Becky Lynch Pues La rifaron Y pues al final Ahí es Becky Lynch La que se lleva la victoria Al final Y obviamente era cantado Ya lo habían incluso anunciado Hace mucho rato En Raw Y por ahí con lo que hicieron En la historia De que Becky Lynch Se iba a enfrentar a Rhea Ripley Y pues ya está confirmado Teniendo en cuenta Lo que pasó en el Main Event Para Russell Mania Ya vamos a comentarlo Creo que en términos generales La mejor lucha de la noche Sin ser tampoco del otro mundo Pero sí De lo más rescatable Obviamente las cámaras Esta fue mejor Becky Lynch Obtiene el pase Y ya irá pues Contra Rhea Ripley En Russell Mania La segunda lucha de la noche Es por los campeonatos En parejas En Dispute Acting Champions Obviamente masculinos En la que los campeones De Jotman Day En Sr. Money in the Bank Demian Pritz Que no ha hecho absolutamente Nada con ese maletín Está encartado No saben que hacer Con ese maletín Yo la verdad tampoco Ya pasó el momento De que lo canjeara Y ya estamos a la vuelta De la esquina Con Russell Mania La verdad no sé Como van a hacer eso Pero bueno Eso es otro cuento Por ahora Demian Pritz Con Finn Balor Prince Balor Acompañados por ahí De obviamente Entre los restantes McDonough Y Dominic El pendejo de Dom Dom Enfrentándose a New Catch Republic Prácticamente un hombre Muy Muy X Pero bueno En la pareja de Pete Dunne Y Tyler Bate Una lucha normalita Creo que no fue Tampoco el otro mundo La gente estuvo bien Obviamente pues Fue un match normalito Como en cualquier show Semanal A mi no me produjo mucho Aunque estos retadores Se ve que tienen calidad Vamos a ver Que pasa con la división En parejas Y si es que En alguna temporada Alguna lucha Multitudinaria O algo así En Wrestlemania De pronto una lucha De escaleras Como para variar O algo así Que es muy seguramente Lo que van a hacer Pero bueno Vamos a ir enterando Más adelante A medida que pasen Los shows Y pues bueno Aquí pues Buen desarrollo Creo que la duración Decente Y pues al final Obviamente Judgment Day Era cantado Demian Pritz Y Finn Balor Retienen Judgment Day Sigue reinando Y vamos a ver Como continúa El build up De aquí a Wrestlemania Creo que los van a poner A defender Puede haber una lucha Múltiple O algo así Y también Que hacen con Demian Pritz Y el maletín Porque la verdad Están Enredados con eso No saben que hacer Y ya se le va a cumplir El tiempo Demian Pritz Creo que incluso En Wrestlemania Podrán sorprender Vamos a ver Que es lo que hacen Más adelante Al final Judgment Day Retienen Después nos metieron Un segmento Que ya nos había encantado De Grayson Waller Con el hijo de la casa Prácticamente Grayson Waller Me sorprendió Que no lo recibieron También A pesar de ser Pues obviamente Allá De Australia Pues si le Le dieron Un buen Una buena bienvenida Pero creo que esperaba Más por ser El hijo de la casa Pero fue una Una bienvenida Más plana Creo que A Indie Hardware La recibieron mejor Y obviamente A Rhea Ripley En el Main Event Pero bueno Ahí llegó Grayson Waller Algunos más De la mitad Bucheos Y acompañado Obviamente De Dustin Teary En esta sociedad Que tienen Y el segmento Grayson Waller Effect Pues tenía De invitados Al campeón mundial Seth Rollins Seth Ricking Rollins Y a The American Nightmare Cody Rose El ganador Del Royal Rumble De este año Y del pasado también Un segmento Larguísimo Y se me hizo muy largo Pero bueno En conclusión Simplemente Pues se están haciendo El build up De lanzándole el reto A The Rock Y a Roman Reigns En WrestleMania Obviamente No se concretó Aquí nada Vamos a ver Cómo continúa El show Por ahí En SmackDown Pero al parecer Eso va Van a hacer Esa lucha En la noche En la noche Y en la noche Dos Los campeones Van a defender Vamos a ver Creo que un segmento Algo largo Tedioso La gente Pues como que Mezca El tiempo De pausa Y pues bueno Finalmente Rollins y Rose Obviamente atacan A los Heels A los villanos Y pues el Race on Water Effect Termina con Cody Rose y Rollins Ovacionados Por el público Nada más que decir La siguiente lucha Es la lucha De Elimination Chamber Match Masculina Donde Se estaban enfrentando Drew McIntyre El gran Drew El psicópata escocés Frente a Dolmighty Bobby Lashley De Viper Randy Orton Kaomenia KO Kevin Owens Ellen Knight El hombre del Gia Y Logan Paul Campeón de los Estados Unidos Creo que fue una cámara De eliminación Que tampoco fue tan mala A nivel de sensaciones Si me apareció mejor La de las mujeres Sinceramente Pero obviamente Pues las dos luchas De estipulación Era la que sostenían El evento Y esa cámara La verdad De hace unos años Se ve un chiste Sinceramente Muy flojo El diseño Mal Ahora se ve Con mucho Con muchas protecciones Las puertas Incluso los acrílicos No se ven creíbles Como si fueran vidrio O sea Muy mal Una cámara de eliminación Totalmente PG En el diseño Eso ya lo vieron Haciéndose como 5 años Que Que cambiaron la cámara Y se ve horrible Y la mantienen Pero bueno En las luchas Perdón De las chicas Lo puedo entender Aunque también Obviamente El diseño original Pues Obviamente Era la esencia Del evento Pero bueno Esta cámara Se ve muy extraña Y pues los chicos Obviamente Lo hicieron bien Obviamente El build up Estaba En la historia principal Entre ellos Las eliminaciones Creo que Estuvo bien Y ahí se eliminaron Entre todos Y por ahí AJ Styles Interfirió Y Costándole la lucha A LA Knight En ese build Que al parecer Quieren hacer Yo creo que Los van a hacer Enfrentar En WrestleMania Y a mi pesar Creo que AJ Styles Va a seguir poniendo Over a LA Knight Por ahí lo veo yo No será una lucha Tan O una mala idea Un single match Creo que Puede ser Para también darle un momento A LA Knight Y pues Styles Ya sabemos que Es una institución Pero creo que Si va a tratar O si se llegan A enfrentar Creo que AJ Styles Va a servir Como ese impulso De poner más Over a LA Knight Vamos a ver Si finalmente Lo hacen así O los incluyen Por el título De Estados Unidos O algo así Vamos a ver Pero es más Se ve más que todo El build up Para una lucha Entre ellos Obviamente Pues Logan Paul También que es lo que hacen Teniendo en cuenta Ahí que Ha tenido historia Con Kevin Owens Y con Randy Orton El build up Parece ser Contra Randy Orton Pero puede que nos digan Por ahí Una triple amenaza Incluso una lucha De 5 Vamos a ver En torno al título De Estados Unidos Creo que es cantado También Y pues Lashley Creo que era El de menos historia Y obviamente También la lucha Predecible Generalmente sucede Lo que tiene que suceder Creo que es lo correcto Y es que Drew McIntyre Se lleve el match Creo que estuvo bien Al final Algo extraño Ahí con Logan Paul Logan Paul Ayudándolo Con la manopla Sobre Orton Bueno Final ahí Medio extraño Y después con el Claymore Pues El Claymore kick 1, 2, 3 Y Drew McIntyre Vence Creo que el resultado Es lo correcto Drew McIntyre Tiene que coronarse En WrestleMania El reinado El reinado de Rollins Como campeón mundial La verdad Mucho que desear Creo que es como Akentai Puede darle mucho Prestigio al título Se le vería bien Sinceramente Es un campeón Muy creíble Y que tenga un reinado Algo sólido Creo que estaría bueno Por eso les digo Que en torno al maletín Está muy complicado Y que hagan algo Con Demian Priest Más que todo Por el portador Del maletín Porque no tiene La suficiente aura O credibilidad Pero bueno Hace algunos años Ya el maletín Ha sido un chiste Vamos a ver Pero bueno Aquí finalmente Drew McIntyre Es el que se lleva El match Vence Y ahora Somania Se enfrentará Seth Rollins Jazz oficial Vamos a ver Que pasa Y en el main event De la noche Sorpresivamente Nos meten Apenas la cuarta lucha Pero el evento ya Pasando las dos horas Y media casi En la que El título mundial Femenino Está en la línea El World Women's Championship Donde la campeona Mami La local Rhea Ripley Totalmente Ovesionada Over con la gente Enfrentándose A la fuerza irresistible Nia Jax También ha hecho Algún regreso Y se ha ido ahí Fogueando Hace algunos Algun mes Algunos meses Si no estoy mal En Nia Jax Y la lucha Creo que fue Un main event Muy flojo Sinceramente Esa lucha No me produjo nada Y creo que Junto a la lucha De los títulos Del Jetman Day Muy planita Creo que no hubo Muchas sensaciones Y mucha reacción Obviamente El hype Por tener A la local En el main event La recibieron bien Pero en cuanto al desarrollo No sé Creo que no Fue muy flojo Obviamente Algunos finales O falsos finales De Nia Jax Tratando de conquistar El título Al final No fue así Pues finalmente Con el finisher De Rhea Ripley Mami 1, 2, 3 Y se lleva el match Obviamente retiene Era cantado En Rhea Ripley Que entra super fuerte A WrestleMania Como campeona Y finalmente Nia Jax Pues pierden A Nintendo Creo que han buqueado Muy flojita Nia Jax Que hace mucho Dejó de ser La fuerza irresistible Y creo que Si la llevaban bien El título De Mundial femenino Creo que El tema De Nia Jax Creo que Le cazaría A la perfección El título O sea Sería creíble Como una campeona Mundial pesada Por así decirlo Pero bueno Creo que La han buqueado Muy floja Muy débil Sinceramente Muy débil Pero bueno Creo que Aquí era cantado Que Rhea Ripley Va a retener La gente Realmente estalló Tanto al principio Recibiéndola Como al final Más que todo Porque durante el match Creo que Soplarita Y pues bueno Finalmente Rhea Ripley Mami retiene Y pues ya se sabe Que enfrentará Becky Lynch En WrestleMania En el otro bando Tenemos la lucha Entre Sky y Bayley Por el campeonato De mujeres De la WWE Finalmente Mami retiene Y vamos a ver Que pasa Y pues bueno Así se arraste Elimination Chamber Sé que Un poquito largo El video Pero siempre hay Tal y tal y tal Que cortar Perdón Y opiniones Pero pues bueno Me gustaría saber Ustedes Que les pareció Este Elimination Chamber Les gustó No les gustó A mi punto de vista Un evento Lineal Que la verdad Se sintió Como un show Semanal Y que WWE Le tiene cada vez Más difícil Por dar un show Entretenido El WrestleMania La verdad Ese camino De WrestleMania Flojo También Ya hemos venido Hablando de esto De hace muchos años No se siente Ese aura Que se sintió Hace algunos Que se yo 8 o 9 años De Rock to WrestleMania Ese aura Ya se ha perdido Y la verdad Un camino De WrestleMania Muy flojo Cada vez Queda menos Pero ni siquiera Se siente Pero pues bueno En mi opinión Están ahí conectados Vamos a ver Cómo continúan Las historias Y pues obviamente Ahí al pie del cañón Para en muy poco tiempo Estar ahí conectados Con WrestleMania Vamos a ver Qué es lo que pasa De aquí en adelante Siganse suscribiendo Pasen el canal Nos vemos en la próxima De Rock to WrestleMania Continuous La próxima parada La vitrina de los inmortales Nos vemos allá Y pues Esto fue Elimination Chamber 2024 Nos vemos en la próxima Chao